Amiga Judith Estefan, que nadie sabe cuándo viene Pedro Martínez, es más que ni la familia sabe bien que todo el que esté diciendo fecha está especulando, bueno. La persona que llamamos dijo, depende, tiene cierta razón, ese tuit, porque es que ni él mismo sabe cuándo va a venir. Exactamente, bueno, nada de lo que pasa es que, bueno, ya lo sabes, mira, hay una corriente rápidamente que se está armando, Correa, para que tú vayas a Cooperstown. Wow, Dios mío, mira, Francisco Vicioso está diciendo que sí, que lo ayude ahí, exactamente, Víctor García también. Hay una marca, hay una marca, Jorge, que está dispuesta a, en todo caso, que le mande una comunicación. ¿Cómo, Dios mío? Ya privadamente te diré qué marca es. Ajá, mira qué bien, mira, mira, me alegra. Sí te digo que es una marca de grandes ligas. Qué bien, mira, Marcia Gil, nuestra amiga Marcia Gil, dice, sí, que Cooperstown para Correa y que se mueran de envidia para los que te tiran, mi amor. No, mira, él me envidia, Jorge. Dios mío, wow. Ok, mira, dice que se sede en Sportmax, aclaran que Pedro no estará regresando al país mañana, así que ya lo saben. Muy bien. Ajá. Ok, bueno, Dios mío, míralo ahí qué bien, míralo ahí. Ah, ok, dice Anderson Silva que los lavadores de carro siempre tienen su lanilla al hombro. Sí, a cuarta. A cuarta. Un bolsillo. Sí. Un bolsillo atrás. Increíble, Dios mío. ¿Cómo es la cosa? Donde sea, Dios mío. Muy bien, bueno, bueno, ahí está. Así es como es. Estamos aquí, eh. Exactamente. Yo la mamé remango, eh. Mira, 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 recuerda, recuerda, recuerda que en los comerciales que premian tengo tres. Tres mil pesos de monos de Anthony, tres mil pesos de monos de Anthony, o sea, para la oferta que ellos tienen. ¿Cómo es el asunto, Correa? Ok, usted consume. Explícale bien a la gente, o sea, para que sepan. Yo pago a Jector Luide para decirte lo del último día, Jorge, dame esos bonos. No, 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 no. Yo lo veía a Diego, maleteño, y decía, están ahí. No, él me está acechando. La gente, esos bonos de Anthony, tú vas con tu bono, y tú consumas lo que tú vayas a comprar, y tienes con su bono para pagar hasta un cincuenta por ciento. O sea, por ejemplo, el que se va a ganar los tres mil pesos en bonos ahí, ¿qué va a pasar con esa persona? Compra seis mil pesos. ¿Compra seis mil pesos? Seis mil pesos de ropa, dice, ok, y que hay tres mil pesos. Ajá. Y estos bonos, ¿ya? Ok, ¿y el cincuenta por ciento? Hasta un cincuenta por ciento. No, no, espérate, espérate, aclara bien, porque a veces... Si tú gastas seis, puedes pagar, pagas tres efectivos, y tres con los bonos, y tres de bonos. Con los tres de bonos, exactamente. Sí, hasta un cincuenta por ciento. Correcto. Si gastaste dos mil quinientos, paga dos mil quinientos. O sea, que estamos hablando de que una compra de diez mil pesos le va a salir cinco mil. Correcto. Sí, en el que tenga los bonos, pero en tu caso tú estás dando tres nada más. Exactamente. Para seguir dando más adelante. Correctamente. Y los que no me van a recoger... Hay un día adicional para los socios. ¿Eh? Hay un día adicional para los socios. Y a los que no reclamen, ¿cómo no va a dar miedo? No, 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 Dios mío. Esas son ofertas de enero, de enero, de nuestra gente de Anthony's. Así que ya lo sabes, ya lo sabes. Me voy, me voy para la calle, el que premia los güines. Correctamente. ¿Quién me habla? José Pérez. José Pérez. ¿Dónde me habla José? Gómez con Juan Sánchez Ramírez. Gómez con Juan Sánchez Ramírez. Pero rico, rico, rico. Ajá, complicadito el clase. Por ahí era que estaba el grupo Rondón. Mucho amigo. Sí. Eso por la guapa, tú estás para allá, para la... Ajá. Frente a la guapa. Frente a la guapa. Sí. Eso es bonito, ahí está. Ah, no, no hay clase. No, no hay clase. No hay clase, no, está bien, está suave, está suave, papá, está suave. Dios mío, mira, bueno. Ya, ya, ya lo saben. Bueno, pues ahí está, ahí está la oferta que tengo para ti esta tarde en este programa, en el mismo golpe. Mira, el grupo Ricky Acuna.